Audio Jungle Y bien amigos de Buena Onda, en esta oportunidad nosotros nos encontramos en las instalaciones del Auditorio de la Inmaculada Concepción. En esta oportunidad el San Juan Bosco se complace en presentar el evento Foro Técnico 2017, que se llevará hoy y el día de mañana, 3 de noviembre. En este caso, este foro técnico va a consistir en la exposición de distintos estudiantes que están en el escenario, exponiendo valga la redundancia todos los temas relacionados a su carrera profesional. Por ejemplo, en el caso de sistemas e informaciones tenemos el hacking ético e ingeniería social, en el caso de administración tenemos gestión financiera de la empresa, en el caso de contabilidad tenemos la contabilidad en la historia y su responsabilidad social. Cada uno de estos estudiantes están en el escenario, justamente al fondo, donde ellos están exponiendo en estos momentos todos los temas relacionados, como venía diciendo, a su carrera profesional. Vamos a conocer más a fondo sobre este evento y sobre todos los objetivos finales que tiene en este caso la institución educativa San Juan Bosco, Buena Onda TV y San Juan Bosco trabajando por la educación. La empresa es la constitución de la empresa, la empresa está iniciando. En el segundo punto tenemos la visión del futuro. ¿Cuál es la visión del futuro de toda empresa? Es la expansión. Es decir, si yo creo, mi paloma es cierto, como de ejemplo, ¿cuál es la visión del futuro de la expansión? Y aquí va un par de años tener futursales, ¿cierto? Es la visión del futuro. Vamos a poder apreciar algunas actitudes antiéticos. ¿Antiéticos? ¿Y de qué hablamos cuando decimos antiéticos? Vamos a tener como lo que es el soborno. Muy bien. A ver, en este pequeño teatrín hemos podido apreciar cómo se realiza un soborno. Cuando una persona necesita un documento en corto tiempo, o sea, la única facilidad de adquirir esos documentos en poco tiempo, en corto plazo, es el soborno que se hace, que se realice un soborno. Se realiza el soborno a base de favores o a base de dinero. Pero en estas empresas que no ejecutan lo que es la ética, no solamente se va a encontrar el soborno, sino que también vamos a encontrar lo que son los anuncios publicitarios, pero que son ficticios. En este momento nosotros estamos escuchando y también viendo sobre la exposición de una señorita de contabilidad. Nos está hablando de muchos temas interesantes, sobre todo, cómo debe manejar una persona, una empresa, en este caso los gastos, la economía, en este caso la contabilidad, que es importantísimo también para nosotros saber en el caso de las empresas y también en el caso de los gastos personales que tengamos. Vamos a seguir viendo esta exposición. Los gastos variables van a variar dependiendo, en caso de agua y energía, el consumo, porque en un mes consumimos más energía o quizás hacemos una fiesta, siempre al mes igual al costo cifo, entre la unidad menos costo variable entre el precio de venta. Lo mismo sucede en el equilibrio para hallar el sol. Acá tenemos un ejemplo en el cual dice que una empresa se dedica a vender pantalones para caballeros, para ello cuenta con un local de alquiler a 900 soles, que eso va a ser el costo fijo al mes, se va a pagar. En el mes de octubre del año 2017 compra pantalones a 40 a la unidad y los vende en venta. Entonces nos pide determinar cuántos pantalones debemos de vender al mes para que la empresa no pierda ni cabe. En la cual vamos a utilizar la fórmula, en la cual ya les expliqué, puntos fijos con unidad menos costo variable y precio de venta. El costo fijo que tenemos es 900 porque es el alquiler. Uno menos, el costo variable es 40 que nos costó, pero quizás otros días nos puede costar 30, 15, en la cual va a variar los costos. Y el precio de venta que nosotros como empresa, los dueños, lo vamos a especificar que es 70. Este, 40 y 70 va a ser 0.1714, uno menos tres de monta va a ser 0.4286. Entonces nos dividimos el monto fijo que va a ser 900 entre 0.4286, va a salir un monto de 2.000 y 10. Entonces, esta es la cantidad de soles que nosotros debemos de vender al mes para no ganar y perder. Como lo habíamos mencionado en el foro técnico, también se ha acuerdado a su profesión y de acuerdo a la preparación del tema que ha venido haciendo durante los días con mucha antelación. En este caso nos encontramos con dos alumnos, uno de secretariado y uno de administración. Luis es el que ha expuesto un tema bastante interesante sobre la ética administrativa y otros. Vamos a conocer un poco más sobre qué es lo que ha expuesto. Luis, cuéntame, en realidad, ¿cuál es lo principal que tú puedes rescatar del tema que has expuesto muy largamente? Bueno, lo que trata de hacer la ética empresarial o de rescatar de todo ello es que la ética empresarial va a rescatar los valores, los principios y las normas. ¿Para qué? Para que la empresa sea formada adecuadamente, tenga buena reputación y sea una empresa de calidad. Tenga una buena imagen, no solo como empresa, sino con la sociedad, brindando el servicio de calidad y el servicio de empresa que debe tener. Muy bien, también tocaste un tema bastante interesante sobre el medio ambiente. ¿Nos puedes brindar un resumen de ese tema? Claro, en lo que es el formato de medio ambiente, lo que trata de hacer la empresa es que cumpliendo lo que es la ética, cumpliendo las normas, los principios, va a tener un ambiente limpio, un ambiente saludable. ¿Por qué razón? Porque se han visto en los centros mineros o los centros industriales, no piensan un poco o no están concientizados. ¿En qué razón? ¿En qué sentido? En que todos sus desechos lo botan a la deriva. Entonces, lo que trata de hacer la ética es de ser un poco más responsables con la sociedad y con el medio ambiente, manteniendo un lugar limpio, un lugar estable, donde toda persona, toda sociedad se va a sentir satisfecho con la empresa, ya que está cuidando y protegiendo el medio ambiente, ¿no? A base de valores y principios. Algunas dicen que haciendo eso o invirtiendo el dinero de la empresa en eso, va a generar las pérdidas. Pero si nosotros tomamos conciencia o tomamos nosotros como persona para futuro, no vamos a tener una sociedad limpia. O sea, y si nos proyectamos a futuro, la empresa, si no invierte en algo productivo para futuro, una sociedad limpia, estable, entonces, ¿qué va a generar? No va a tener a futuro mayor ingresos, va a tener pérdidas prácticamente en lo que son con los clientes, con los proveedores o la sociedad. Entonces, lo que toda empresa es no siempre pensar en lo que es el económico, en la plata, sino debe pensar en lo social y en el medio ambiente que lo rodea. Ingrid, cuéntanos sobre el tema que trataste. Danos un resumen. Claro. Nosotros tratamos sobre el tema de las 5 S en el rol de la secretaria multifuncional. ¿Qué trata? Trata de 5 palabras japonesas donde definimos dónde seleccionar, dónde ordenar, dónde clasificar y sobre todo mantener un ambiente de trabajo agradable dentro y fuera de la organización. Porque no solamente nos enfocamos en el nivel profesional. Para primero nosotros sacarlos a flote, como se dice, tenemos que tener un ambiente agradable en nuestra vida cotidiana. Muy bien. ¿Qué tan importante es el rol de una secretaria en una empresa? El papel del rol de una secretaria en una empresa es muy importante, porque de ella depende la organización, de ella depende la dirección donde enfocan, donde están los subordinados, por ella pasa toda la información, donde ella lo debe tener bien clasificado, bien ordenado y sobre todo, manejar un ambiente, saber manejar un ambiente agradable dentro de la organización. Bien, en este tiempo que tú estás estudiando secretariado ejecutivo, ¿qué podrías rescatar, un resumen de lo que podrías rescatar de esta profesión? Ya, de esta promoción yo rescato lo que es la responsabilidad, la honestidad y sobre todo la disciplina. Manejado por el respeto, que entre todas ya nos conocemos, somos tres años que llevamos, este año terminamos, pero sobre todo rescato el respeto y la honestidad. ¿Qué es lo que tú puedes rescatar del Instituto San Juan Bosco? Bueno, mi persona viene cursando el segundo ciclo en administración de empresas y lo que puedo rescatar del Instituto Superior Tecnológico San Juan Bosco, puedo rescatar que hay disciplina, orden, puntualidad, no necesariamente de los alumnos, sino a base de los profesores. Representan o prestan lo que es la puntualidad, lo más importante que toda persona, todo profesor debe tener con sus alumnos. El respeto que está brindando, como empieza de la dirección hacia los profesores y los alumnos que los tenemos. Entonces, mi persona estaría rescatando el respeto, la puntualidad y el orden. Lo que buscan es sacar provecho de ustedes, ¿no? Hago mención a cada uno de ustedes como posibles usuarios curiosos. Esas personas lo que buscan es aprovecharse de personas como ustedes que no tienen mucho conocimiento, que inclusive pueden adueñarse de tu identidad, perjudicar el funcionamiento de tu máquina, apropiarse de sus cuentas bancarias, en fin, pueden realizar un montón de acciones que pueden ser perjudiciales para cada uno de nosotros. Vamos a acceder a otro grupo, que son las agencias de seguridad. Por favor, si puede retroceder. Las agencias de seguridad. Por ejemplo, aquí hacemos mención al FBI. ¿Qué es lo que hace? Dado que dentro de la D-Web, ayer se había dicho que es el mercado negro, se trazan acuerdos, ¿no?, de compra y venta de armas, de drogas, de videos, de SNAP. Hay infinidad de contenidos. ¿Qué es lo que hacen? Las agencias, ya sea el FBI, la CIA, la ONU, están a la casa de esas personas. Por ejemplo, el FBI está a la casa de los narcotraficantes, por decirlo de alguna manera, los pedófilos, también de las personas que se dedican a la venta de órganos, trata de personas, ¿sí? Es un ámbito muy amplio y peligroso también. Por eso es que se pone especial, se les pone especial, se les pone en cierto modo de aviso para que ustedes tengan mucho cuidado. Por favor, lo siguiente. A ver, ¿qué hacer para navegar en ella? Lo primordial, haciendo mención a la diapositiva, es ocultar la IP. Yo sé que los que no saben informática van a decir que es la IP, ¿no? Y con justa razón. Bueno, van a explicarles y para esto voy a poner un ejemplo. Todos saben, todos aquí tienen un documento de identidad, ¿no es así? Ya sea el DNI. Básicamente, lo que viene a ser la IP es esto, pero de cada una de nuestras máquinas. Con el DNI, por ejemplo, volviendo al ejemplo, ¿qué es lo que encontramos en el DNI? ¿No? Nuestro nombre, nuestra dirección, dónde nacimos, de qué país somos, en fin. El número IP lo que hace es algo similar. Para una persona con conocimientos de informática, basta que tenga tu número IP, ¿sí? Para que pueda acceder a tu ubicación real. Es por eso que si ustedes han visto las noticias, van a ver casos en los cuales, por ejemplo, el FBI ha capturado pedófilos o también estuvo circulando por la web una noticia en la cual, por ejemplo, un joven secuestró a una señorita modelo, la cual estaba vendiendo el aligüe, ¿no? Como mercado de blancas, como se dice. Vuelven. Gracias por ver el video.